esta es la ficha térmica para que sirve la ficha térmica esta ficha térmica para censar el frío para censar el frío censar el hielo para mandarle la señal al sistema de descongelamiento para que haga el descongelamiento porque lo hace cada 6 horas si no, el sistema de descongelamiento aunque no esté frío haría el descongelamiento esta es una sensora se llama ficha térmica este es el evaporador el evaporador para generar calor no, para absorber la calor vea porque porque el tubo capilar expande el frío hace la expansión acá todo gas todo gas que sufre una expansión sufre una pérdida de calor también vea que sale de una superficie más angosta a una superficie más ancha o sea mira ese tubo que delgado por ahí pasa el vid y entra en alta presión se expande acá y se evapora entra en forma de vapor se enfría esto al enfriarse esto el ventilador el ventilador aprovecha para para ventilar para pasar para ventilar el aire el aire lo ventila lo saca aquí enfrente y lo mete sobre esta pieza cuando el aire pasa en medio del evaporador el aire pierde la calor en el evaporador no es que se enfría el frío el frío no existe ausencia de calor es lo que existe o sea que pierde la calor al perderse la calor queda frío ¿entiendes? pierde la calor pierde la calor entonces está en ese ciclo pierde la calor entonces por eso se produce una baja temperatura o ese frío ¿vea? adentro entonces es el evaporador esta es la resistencia de descongelamiento resistencia de descongelamiento cada seis horas el timer control le manda una señal al le manda una señal a la ficha térmica si la ficha térmica dice está conectada dice si está frío este hay hielo entonces pasa corriente al pasa corriente al elemento al element heat element se llama en inglés heat element se llama resistencia de descongelamiento en español ¿vea? ahora la ley logarifona ahora se le manda a la resistencia de descongelamiento ¿vea? y entonces la resistencia de descongelamiento calienta al calentar al calentar absorbe la calor esto y se derrita el hielo y vuelve a pasar el ciclo cada seis horas ¿vea? eso es entonces vengan acá a conocer el compresor este es un evaporador este es un condensador hay condensadores que tienen ventilación ¿vea? pero este es no tiene ventilación al no tener ventilación se llama sistema estático diga condensador estático ¿cómo se llama? o con static condensor static system condensor aquí aquí está el compresor abajo ahí está este es el compresor que comprime tócalo este es el que comprime el frío lo manda en forma le hace presión para que pase por la que pase por el que pase por el tubo capilar ¿estamos? ok este es un refrigerador doméstico diga refrigerador doméstico son los refrigeradores que están en casa diga refrigerador doméstico ajá o adiligle y munatana 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 adiligle que es refrigerador o refrigeración adiligle munatana 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 que es que es de la casa este por el se llama refrigeración doméstica ¿está bien? ok muy bien vamos a bajar ese compresor bajemos el compresor venga ok vamos a bajar este compresor